Gracias Angélica, interesante esta experiencia. Acabamos de ver un ejemplo de una historia contada en 15 minuticos, 16 minuticos. Y la idea es que continuemos con este formato. Los invito a todos igualmente a un desayuno que hay mañana. Para inscribirse deben enviar al hashtag experience16 una nota o una frasecita o un trino frente al evento o lo que están viviendo dentro del evento. Este espacio, este desayuno, la idea es que compartan con expertos y panelistas que tenemos dentro de este evento. Retomando un poco lo que nos contaba Angélica, vemos que la experiencia de usuario puede aplicarse a todo tipo de espacio. No solamente cuando hablamos de diseño es que queremos un producto innovador, tecnológico muy específico, sino vemos como también los servicios, como la atención al ciudadano, como ese relacionamiento que se tiene en las entidades con sus usuarios, como se puede ver verdaderamente impactada de forma positiva con ese diseño de usuario. Entendemos que la caracterización de usuarios es fundamental. Entender qué hace, quiénes son, qué expectativas tiene. Y eso es lo que nos mostraba la experiencia de Angélica. Para continuar, seguimos con Miller Steven Aguirre. Bueno, Steven es emprendedor quindiano, director del ViveLab Quindío, que está especializado en temas de usabilidad. Es obsesionado con el tema de experiencia de usuario. Es un firme creyente de la interfaz intuitiva, la cual aumenta la posibilidad de acceder a la tecnología. Demos un aplauso, por favor, a Miller. Buenas. No, no está prendido, creo. Bueno, pues como yo veía esta mesita sin uso, entonces voy a poner la botella ahí. Buenas tardes. No, no les gustó el burrito, estaba regular el almuerzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, menos es más. Nuestra historia empieza en Sevilla. No Sevilla-España, no. Sevilla-Valle del Cauca. Sí. Sevilla-Valle del Cauca tiene una finquita. Bueno, voy a subir por acá para que todos me vean. Perdón. Sevilla-Valle del Cauca tiene una finquita. En esta finquita viven este par de señores, Doña Ana y Don José. Doña Ana y Don José tienen un hijo. Bueno, nuestro querido hijo es chef, estudió, se especializó y ahora es uno de los mejores chefs del Perú. Sí, Perú. Machu Picchu. Perú. La llama de Perú. Bueno, y Perú, una de las mejores gastronomías del mundo. Entonces, es un tipo muy relevante. Resulta que nuestra pareja quiere ir a visitar a su hijo. Su hijo por fin les va a dar la oportunidad a sus padres de salir del país. Entonces, ¿qué necesitan? El pasaporte. ¿Cómo es el trámite del pasaporte en Colombia? Es un trámite un poquito dispendioso. Bueno, ubiquémonos un poquito geográficamente. De Sevilla a la capital del Valle del Cauca, que es Cali, se demoran aproximadamente dos horas y media. Pero desde Sevilla hasta la ciudad de Armenia, se demora aproximadamente una hora y quince minutos. Entonces, ¿qué hizo nuestra pareja para hacer el trámite en la gobernación del Quindío? Desde su finca, tomó un willys, llegó a la hermosa Sevilla, tomó un bus y llegó a la gobernación del Quindío. Ellos madrugaron mucho, llegaron aproximadamente a eso de las 9.30, 10 de la mañana. Resulta que nos aparece este señor. El vigilante. Nos dice, señores, qué pena con ustedes, pero es que se acabaron las fichas. Qué emoción, ¿cierto? Entonces, ¿qué les toca? Cogen el bus, llegan a Sevilla, agarran el willys y llegan a la finca. Entonces, la señora dice, no, mañana, ¿qué vamos a hacer? Madrugamos, madrugamos más. Desde las 6.30 de la mañana, pasa la ruta, llegan a Sevilla. Toman el bus de Sevilla, Armenia. ¿Cuánto se demora el bus? Hora y 15. Llegan a Armenia. Se encuentran con este señor. Llegaron tipo 8.30. No, qué pena con ustedes. Es que son solo 40 fichas, les toca madrugar mucho más. Pero señor, ¿cómo hacemos? Es que venimos desde Sevilla, nos demoramos bajando desde la finca, llegando hasta Armenia. ¿Qué hacemos? No, así como se paran los celadores. No, mi señora. Pues yo les recomiendo que paguen un hotel. Que se queden acá y que madruguen. Bueno, doña María dice, no, mijo, ¿qué hacemos? Paguemos un hotel, ¿qué más vamos a hacer? Para poder visitar el niño. Entonces, se quedaron en un hotel, madrugaran a eso de las 5 de la mañana, ¿sí? Y llegaron a la gobernación del Quindío para hacer el trámite. Pues llegaron y vean. Ya había fila. Habían alrededor de 20 personas. Y aparece nuestro celador estrella. No, ahora sí, vean. Venga su ficha, qué pena con ustedes. Pero es que vean, yo solamente sigo órdenes. Y es real. Bueno, entonces pudieron entrar, hicieron el trámite. Posteriormente regresaron a la entrega del pasaporte. Y llegaron desde Sevilla hasta Perú a visitar a su hijo. ¿Qué trámite tan engorroso para solamente sacar el pasaporte? Bueno, cuando yo digo menos es más, ¿a qué me refiero? Ahora les voy a contar otra historia. Institución Educativa El Naranjal, municipio de Quimbaya, Quindío. Este par de angelitos compitieron en un concurso de esos que hacen de la Feria de la Ciencia en el colegio. Montaron un modelo muy innovador. ¿Qué hacen? Con la materia orgánica que sale del pez, recircula y plantan aguas. Eso realmente se llama hidroponía. Ellos lo nombraron hidrolisas. Y se ganaron el concurso. Y Intel hace la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería. Y ellos se ganaron un cupo para representar a Colombia en Phoenix, Arizona. Entonces, ya implementamos una solución en la gobernación. Pasaporte en línea. Los niños que hicieron se dirigieron a su escuela, ingresaron a la ventanilla única virtual, se registraron. Actualmente tenemos dos opciones. La de elegir la cita y peticiones que hace reclamos. Pueden elegir el día que mejor les convenga. El día que tenga que ir a Armenia, el día que sea el pago de los servicios para poder hacer el trámite. Y se puede elegir la hora. La hora que mejor convenga. Ahí asigna el turno y asigna la hora. Además, en la página de la Cancillería podemos verificar los costos, podemos verificar qué documentos debemos llevar. Y podemos adelantar parte de trámite del proceso, donde podemos diligenciar toda la información. Cuando uno llega a la cita, a la gobernación del Quindío, simplemente llega con su turno a la hora que es. Entra, verifica que los datos sean verídicos, la veracidad de la información y posteriormente regresan por el pasaporte. Entonces, menos trámites, mejor la experiencia del usuario. Bueno, esos muchachos pudieron ir, estuvieron en Phoenix, nos representaron muy bien y los premiaron por el modelo innovador agropecuario. Bueno, ahora les tengo preparados un videito que el compañero me va a colaborar. Es un videito muy cortico y necesito que ustedes presten total atención porque es de NatGeo. Mentira, no, porque es una introducción, una reflexión. Y ahorita les voy a preguntar qué pudieron observar del video, por favor, desde el principio. Sí, sí, claro. Bueno, no importa, sin audio. Gracias. 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 ¿Qué alcanzan a ver? Un poco hay imágenes ahí. Se mató este tipo haciendo ese video. Gracias. Bueno, por favor la presentación de nuevo. ¿Qué pudimos ver de esa evolución desde el origen? ¿Qué se pudo percibir? ¿Alguien que por favor no todos están animados? Bueno, así me gusta. Bueno, el resumen que hice históricamente es para generar, bueno, la idea es que veamos que la tecnología surge a raíz de cubrir una necesidad. ¿Sí? Entonces, en la, en la, por favor, en la que es blanca, en las 10 creo, en la, no, en la 14. Entonces, al principio era muy sencillo, a mí me hubiera gustado vivir en la época de los cavernícolas, ¿sí? Entonces, me pongo unas botas acá de cuero y camino en la nieve y ya. Ahora, ¿qué pasó con la revolución industrial, con el mundo donde vivimos? Todo se volvió complejo. Tenemos tantas opciones que nos pasamos la mayoría del tiempo eligiendo una de esas opciones que realmente, mirando cuál es la solución que de verdad me da lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, ustedes han pensado por qué alguna vez realizar un trámite se convierte en un proceso tan complejo. Porque vivimos en una sociedad donde tenemos la concepción de quien no puede escoger, no es libre. Y esa es una de las premisas de la Constitución Política de los Estados Unidos. La libertad es poder elegir. Estar en la plena capacidad de tener muchas opciones y la que yo quiera me elijo. Y no necesariamente cubre la necesidad que yo tengo. ¿Sí? Entonces, quise traer esta frase de Alexander Loewen, el exceso de información puede ofuscar la mente y el exceso de exposición puede adormecer el buen gusto. ¿A qué viene esto? A que a veces tenemos tan saturado todo que todo se vuelve supremamente complicado. Nos lo decía Angélica Flechas ahorita en la intervención de ella que todo es legal y los abogados complican todo. Y debe estar en un concepto pero se puede hacer más sencillo, se puede hacer más intuitivo. Que la gente no tenga que pensar tanto para saber si esta opción es o no es. Vea lo que nos pasó con Miss Universo. Un formulario mal diseñado nos puso alegres 30 segundos y luego nos puso tristes y raones con el pobre. bueno, entonces, les traigo cuatro conceptos ya para finalizar. El minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? Es para aplicarlo al diseño y a las soluciones tecnológicas. El minimalismo es usar la cantidad de cosas menos posibles pero que se conserve la esencia y que funcione. arquitectura empresarial ¿por qué esto es tan importante? Porque alinea los objetivos de la organización con lo que realmente es la institucionalidad y la razón de ser de esta. el diseño sin diseño no hay nada todo tiene diseño todo esto tiene que tener un diseño para que sea ergonómico eso no puede ser un aparato así como un control de Tetris porque ¿para qué? solamente necesito los dos botoncitos y ya. Usabilidad la usabilidad es un concepto muy grande porque trae a colación diseño visual arquitectura de información interacción de diseño contenidos estratégicos interfaces de usuario y eso es solo el principio ¿y todo eso para qué? para llegar a esto a la experiencia de usuario realmente si un usuario ve que un proceso es mucho más sencillo digamos pongamos un ejemplo un banco no le voy a hacer promoción a ningún banco pero digamos Bancolombia ¿sí? la app de Bancolombia es maravillosa yo puedo pagar mi tarjeta de crédito de ahí puedo seleccionar la cuenta y listo ya se fue hay otros bancos que no han implementado esas soluciones y no saben lo que se están perdiendo y eso pasa en la industria en toda la industria entonces la reflexión es pensemos en el usuario y pensemos en la necesidad real que tenemos y no nos dejemos llenar la cabeza de tantas opciones porque ahora la empresa que tenga más publicidad y que le invierta más al marketing es la que más vende y no necesariamente la solución que mejor se acomoda a nuestro negocio y por último esta reflexión es mía se nos esfuma la vida eligiendo y no nos centramos en lo importante ¿sí? somos animales sociales y necesitamos de convivencia con los demás no sé cuántos han saludado la persona que está atrás o la persona que está al lado no nos conocemos ¿cierto? muchos bueno muchas gracias esta fue mi intervención mi nombre es Miller Steven Aguirre gracias gracias